Hola, buenos días a toda la audiencia de Canal 6. Bueno, nos encontramos acá en el último espacio de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Para los que no nos conocen todavía, somos los candidatos a consejeros escolares de la lista 506 del Frente Juntos. Mi nombre es Fabiana, me acompaña a mi derecha Ariel y a mi izquierda Fernando. Bueno, primero, en primer lugar, queríamos agradecer a toda la gente por la confianza depositada en septiembre en nuestra lista, que encabeza a nivel nacional Facundo Manes, con Diego Santilli. A nivel provincial, Viviana Diroli, que al igual que Facundo, también es oriunda de acá de Salto. Y Fernando Blasevich, a nivel local, junto a un gran equipo de candidatos a concejales. Voy a dar ahora la palabra a mi compañero Ariel, que le va a brindar, le va a contar un poquito todas las propuestas de las que venimos hablando desde que iniciamos este camino. Buen día. En cada una de nuestras presentaciones, hemos compartido con ustedes nuestras ideas, que intentamos que fueran claras, y nuestros proyectos, que son viables, es decir, posibles. En este último espacio, y ya de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, queremos recordar que nuestras expectativas radican en generar un trabajo articulado desde el interior del Consejo, con los consejeros escolares que permanecerán durante dos años más, y con el personal administrativo. También pretendemos una participación sincera y responsable con los distintos actores de la gestión educativa, y en los distintos grupos que formemos parte, por ejemplo, Unidad Educativa de Gestión Distrital, VGD, o la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público. En cada una de nuestras presentaciones, hemos tenido una idea base, una propuesta motora, que ha sido la de visitar periódicamente los establecimientos educativos, del ámbito urbano y rural, con la intención de identificar situaciones problemáticas o advertir necesidades. Sabemos que serán esas visitas semanales, quincenales, mensuales, las que nos van a permitir actuar con eficacia en los temas que incumben al Consejo Escolar. Los enumero, ellos son infraestructura, transporte, servicio alimentario escolar, auxiliares y cooperadoras escolares. Ahora le paso el micrófono a Fer. Buenos días. Bueno, también queremos decirles que deseamos tener un Consejo Escolar que priorice las condiciones laborales de auxiliares, docentes, directivos, simplificando su quehacer diario. También queremos decirles que estamos convencidos de que la educación es inclusión, equidad y progreso social. Como dice Facundo Manes, para nosotros, Goropo, la educación nos cambia la vida y debe ser nuestro principal plan de lucha. Para finalizar, queremos invitarlos a que este domingo se acerquen a votar y se animen a dar el paso juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.